Muy buenas noches, seguimos aquí en Zamora es así, vamos a hablar ahora como les decíamos antes de aeromodelismo, tenemos aquí encima de la mesa ya preparado uno de estos aviones de radiocontrol y están aquí conmigo en la mesa Santiago Salgado, hola Santiago, muy buenas, presidente del club de aeromodelismo de Zamora y Rafa Pedrero, hola Rafa, uno de los integrantes de este club también. Bueno, contando ya de entrada que tenemos aquí llenándonos la mesa por completo, que tenemos un momento muy tecnológico ahora, de tecnología punta además. Sí, bueno, pues lo típico del aeromodelista que es un avión y una emisora que es lo básico, con esto pues cualquiera hace sus primeros pinitos volando y bueno, divirtiéndose. Lo que pasa que la tecnología pues ahora mismo está muy cerquita de nosotros y la estamos aprovechando porque estamos utilizando tecnología pues de otros países que utilizan con aviones espía y demás y lo estamos traspasando al aeromodelismo, montando una cámara dentro del avión que la podemos mover desde la propia emisora. Ahora mismo me está apuntando, me siento hasta vigilado aquí. Sí, la podemos mover desde la propia emisora al igual que movemos el resto de los mandos y la cámara envía la imagen y la recibimos en un monitor en tierra. Es una maleta también hecha por nosotros que tratamos de reciclar lo máximo posible y de utilizar todo lo que tenemos a mano. Una pantalla que teníamos por ahí, conexiones, un grabador y demás y con ello pues bueno, somos capaces de recibir las imágenes en tierra. Además de eso, pues utilizamos unas gafas, estas que nos dejan ver lo que se está viendo ahora mismo en la pantalla desde el avión y con ellas pilotamos desde tierra el avión. Lo pilotamos y es la palabra, pilotarlo. Para que se haga una ida la gente, al ponerte esas gafas, más o menos yo que acabo de probar ahora, es como tener una gran pantalla de televisión o incluso de cine delante de ti, ¿no? Es esa sensación. Dependiendo de las gafas, las hay mejores, las hay peores como siempre, pero bueno, estas en concreto lo que tienen es que es como si estuvieras dentro de una pantalla de 60 pulgadas, es decir, una pantalla a 2 metros de 60 pulgadas. La distancia, pues bueno, tienes que mover los ojos dentro de las gafas para poder visualizar la imagen entera, porque claro, estás viendo esquinas y estás viendo por todos los sitios. Y bueno, más o menos... Hombre, lo más parecido o lo más cercano que hay a estar ya en una cabina de real. Una cabina de un avión. De un avión real, quiero decir. Lo bueno de esto es que puedes llegar muy lejos con todo esto. Ahí, dependiendo del material que se coloque dentro del avión, pues puedes llegar muchísimo más lejos. Otra cosa muy importante es el recibir y el enviar los datos de la emisora al avión, porque se tienen que mover los mandos y si queremos llegar muy lejos tiene que ser un aparato de larga distancia, un LRS. Este en concreto te puede llegar hasta 72 kilómetros de distancia. Los hay más. Hay unos especiales que llegan hasta 150 kilómetros y después están otros profesionales que llegarían bastante más. Pero bueno... Hay que tener cuidado entonces que no se te extravíe por ahí, porque son distancias ya considerables. Para eso llevamos otro aparato. Aquí recibo la telemetría del avión. Tenemos un mapa y dentro del mapa nos va diciendo en qué posición está el avión. Entonces, en el caso de que se caiga, el avión está, o por lo menos ha dado la última señal de dónde está y podemos ir a recogerlo. Claro, esto de barato es entre comillas. Empiezas a meter aquí muchas cosas que son de bastante precio. Entonces, lo que se trata es de que si ocurre algún percance, de que se te acabe la batería y estés muy lejos, pues que pueda recuperar el avión. ¿Información sobre el estado de la batería podéis tener también durante el vuelo? Todo eso se recibe... Es la telemetría que envía el avión. El avión lleva un GPS, lleva un altímetro y con ese GPS te está enviando la información de la velocidad, de la altitud, los kilómetros que llevas recorridos, los kilómetros hasta el punto de destino que has, de donde has salido. Recibes las baterías, las dos baterías que llevas, la de vídeo y la de motor. ¿Vale? Y aparte de eso, recibes la estabilización. Esa ya es una segunda parte que sería ya un nivel más alto. Lleva un estabilizador que... Ese es un estabilizador que se mueve por... Se mueve no. Hace mover las superficies para que el avión quede estabilizado en todo momento. Es decir, que si en otro momento dado se nos apaga la emisora, nos quedamos sin nada aquí. El avión es capaz de volver al punto de partida, el solo, y mantenerse estabilizado. Es a mayores otro paso que hemos dado los aeromodelistas, que antes no existía... No teníamos eso a nuestra mano porque son cosas muy caras, pero al final se ha miniaturizado y lo hemos conseguido instalar. Es el aparato que lleva en la parte de atrás, que lleva cuatro ventanas. Esas cuatro ventanas ven la diferencia entre cielo y tierra. El cielo siempre es más frío que la tierra. Entonces, la diferencia de temperatura es la que él es capaz de reconocer y mantener el avión estable. Es capaz de volver al punto de partida que es lo esencial. Si yo apago la emisora, él solo es capaz de moverse la superficie, es estabilizarse y volver al sitio de donde partió. Dando motor, quitando motor, cogiendo la altitud que necesita e incluso tomando la senda de planeo para aterrizar. Como un piloto automático. Más o menos. Como un piloto automático, pero bueno, más sofisticado. Con la ventaja de que el avión solo te sabe volver a donde estás tú. Vamos, desde donde has pegado. ¿Lo habéis construido vosotros? ¿Con qué materiales? Sí, bueno, construido... Esto ahora es impensable construir algo así, aunque hay aeromodelistas que los han construido. Tienen maquinaria para hacerlo, pero esto sale muy económico, el avión, tal y como está ahora mismo. Es más fácil comprarlo que no fabricarlo. El fabricarlo, yo fui de los que fabriqué hace muchos años y no fabricabas o no tenías un avión montado en una semana. Y esto en una semana lo tienes volando tal y como está ahora mismo, montado con todos los sistemas. Esto es for span, es un material que... Lo que pasa es que es más duro. Lo llaman el apor. Es más duro que el for span y esto lo bueno que tiene es que aguanta muy bien los aterrizajes bruscos. Entonces, pues bueno, el material que se utilizaba antes, madera, no se utiliza por esa, por dos razones. Porque es difícil de arreglar y es muy fácil de romper. Esto, pues mira, como ves, tiene el morro ya de bastantes aterrizajes un poco bruscos y bueno, tarda en estropearse. Después le he montado unas luces para verle el avión de noche porque también volamos de noche. Yo en concreto lo intenté una vez y no me funcionó parte de la electrónica y lo tuve que dejar. Pero tengo amigos que sí lo han hecho y han volado, pues, pues... kilómetros. Y han ido kilómetros. De noche. Noche total. Solo con los instrumentos que nos están dando, la telemetría que nos está dando el avión, la instrumentación del avión. Desde luego el despliegue tecnológico así de entrada es, bueno, bastante elaborado, ¿no? Uno lo ve y ya de entrada dice, bueno, fácil no es. Hombre, hay que tener muchos conocimientos, sobre todo electrónica, de vuelo, porque tienes que saber volar, tienes que aprender antes a funcionar con un aeromodelo y después ya dar el paso siguiente que ya es irte a la rama que tú quieras, a helicópteros o a seguir con aviones o, bueno, en este caso irnos más lejos y llegar a esta tecnología que tenemos ahora mismo aquí en la mesa. Vamos a ir viendo ahora imágenes de alguno de estos vuelos para que nos expliquéis tampoco también, bueno, pues cómo es esa sensación, ¿no? De estar dirigiendo algo que además con las gafas lo único que ves es lo que se ve desde el avión y me imagino que tiene que ser una experiencia curiosa. Obviamente estás con los pies en la tierra, de pie sentado, pero con la sensación de que, bueno, de que estás volando. Es curioso porque cuando te pones las gafas incluso la posición del avión la vas llevando tú con la cabeza y hay veces que estás mirando así para arriba porque el avión está mirando hacia arriba, es decir, que la sensación es tan real, te metes tan dentro, estás tan metido dentro del avión que parece que estás realmente volando y, bueno, una sensación muy curiosa, muy curiosa. ¿Qué contraste hay de volar durante la noche? Que antes lo comentabais, ¿cómo es? Sí, es, te tienes que guiar un poco de las luces y, bueno, sobre todo de la información que te da el OSD, ¿vale? El OSD te está dando, ahí vemos en pantalla bastantes datos, ahí es un despegue que se está haciendo en primera persona desde nuestras pistas, ¿vale? A la izquierda vemos que son los kilómetros por hora que lleva el avión, ¿vale? A la derecha otra línea que lleva la altitud. En el centro vemos un avioncito chiquitín y vemos el estabilizador que está funcionando, ¿vale? Nos está diciendo la posición del avión, que podemos llegar a estabilizarlo o que se estabilice solo. Abajo tenemos todos los datos de la batería, de las dos baterías y arriba tenemos todos los datos de la emisora. Obviamente hay que tener en cuenta muchos datos, claro, no es como... Mira, perdona, ahora mismo el FS, el Filesafe, eso lo tengo yo instalado. Está volando el avión por sí mismo. Ahí yo no estoy tocando mandos porque tengo apagada la emisora. Ahora mismo está volando él solo. Veis que se coloca en la pista, hace movimientos para irse colocando más todavía en la pista. Si tiene altitud, él no intenta picar ni nada, sino que sigue senda de planeo y si ve que se pasa, da la vuelta y vuelve otra vez a la senda de planeo. Ahora mismo está volando él solo. Está volando por la estabilización. ¿Esa manera automática vale para ese retorno, para ese aterrizaje o también le puedes poner un punto de destino y que se dirija hacia ahí? Sí, ahora ya he cogido los mandos. Sí, a través del ordenador le puedes marcar posiciones, se llaman tracks, le envías los tracks y él solo puede ir a cada track, le das la altitud y él va tomando posiciones hasta llegar al sitio. Cuando llega al sitio va al siguiente track y si ha llegado al último, él solo vuelve al destino. Ahí vemos que, no leo muy bien desde aquí, pero creo que son doscientos y pico metros de... El de la derecha que se mueve debajo de la antenita. Esos son los metros que estamos al objetivo. Lo difícil de este tipo de vuelo es sobre todo conocer la zona por la que vas a volar, porque es muy difícil, o sea, desde el aire es muy difícil desorientarte. No es lo mismo lo que tú conoces desde el suelo a estar a doscientos metros, porque no tiene nada que ver. Una zona, perdón, o te la conoces muy bien o te pierdes enseguida, no sabes, o sea, te desorientas enseguida. Es muy importante conocer muy bien la zona de vuelo primero y tomar unos puntos de referencia, más que nada para situarte, el tipo de vuelo, o sea, para situarte tú mismo, para saber dónde estás. Pues es muy fácil perderte al principio, claro. ¿Cuál es la distancia habitual que suele ir recorrer en estos vuelos? Bueno, a mí en concreto no me gusta irme muy lejos, es decir, de los cuatro kilómetros no he pasado. Pero no he pasado porque no pueda, porque sí tengo material para ello, pero es que no me gusta volar lejos. Sí te puedo decir que el récord lo tiene un español que ha volado a 63 kilómetros, 63 kilómetros de ida y 63 de vuelta, es decir, que estando aquí en Zamora nos vamos a Salamanca y volvemos. Altitud, hay otro récord, también lo tiene otro español, de 7 kilómetros de altura. Es decir, que ahí están volando aviones, lo que pasa es que a mí no me gusta porque es peligroso. Puede haber un helicóptero que está cerca o pasar por ahí y que no lo vemos y que se lo traga y que podemos hacer un percance. No me gusta tampoco subir muy alto, lo más alto son los 600, 700 metros, pero tampoco me gusta subir más. Y los cuatro kilómetros tampoco me gusta ir más lejos. Me parece una distancia idónea para ver la zona donde vuelas. De hecho, este verano he estado volando por toda la zona con otro amigo del norte y hemos estado volando todo lo que es la zona del Tera, el Río Negro y toda esa zona. Y la verdad es que te colocas en un sitio 4 kilómetros a la redonda, da mucho para ver. Sí, mira, estas imágenes son del sábado pasado que hubo en Benavente una concentración, vamos a llamarlo así, y ese se voló, esa es con la cámara secundaria que llevo puesta. En esa no graba en el propio avión, es esa camarita pequeña que lleva encima. Y bueno, al llevar las dos, por una veo la telemetría y demás, y por la otra lo que hace es que graba con mejores imágenes. Lo único, la fecha, que no soy capaz de quitarla, que es lo que más hace esas imágenes. Es concierta. Sí, hombre, ese día hacía mucho aire y los bandazos que estaba pegando el avión se notaban. La verdad es que de vez en cuando te cambiaba el rumbo. Pero bueno, lo bueno que tiene que llevar al OSD siempre sabes dónde estás. Benavente es una zona que sí la había volado otra vez, pero que el terreno no lo conoces. Pero con el OSD, si es un buen OSD que te da posición, te da altitud, te da velocidad del avión, es muy difícil de que te pierdas. Además es que el avioncito que lleva en el centro de la pantalla te va diciendo siempre dónde estás mirando. Si tienes la pista detrás, delante, a la izquierda, a la derecha, te puedes centrar muy bien. Esas imágenes, pues bueno, intenté subir alto y me quedé sin batería. No pude subir más, pero sí intenté. ¿Cuál es la altura media habitual o por dónde sueleis volar? 300-500 metros, más o menos es una altitud buena para ver paisaje. Es suficiente ya, ¿no? Y puedes hacer grabaciones muy bonitas, es decir, que no es necesario subir. Ahora, si quieres irte a los límites, claro. Teniendo en cuenta que en los ultradijeros la altura máxima a la que puedes volar son 300 metros, yo creo que 500 metros ya está bien. ¿No hay ningún tipo de restricción de vuelo de zonas o de alturas o sí que hay un cierto control ahí también? El control nos lo da nosotros mismos, es decir, no nos vamos a poner a volar al lado de un aeropuerto porque, vamos... Volvamos a la cárcel directamente. Es que no puedes volar. En un sitio como Zamora, que ni tenemos aeropuertos, ni no tenemos nada, hay un aerofaro ahí al lado nuestro de Incoreses, pero ese aerofaro, bueno, pasan muchos aviones por encima, pero estamos hablando de un techo de 3.000 metros, de 3.000 a 6.000 metros o más, ¿no? Sí, bueno, vienen de Matacán, vienen a hacer ejercicio, pero vamos, normalmente durante las semanas, viene semana, no... La zona de Zamora para el vuelo, este tipo de vuelo, es la ironea, plana, sin problemas de aviones, de tráfico aéreo, pero vamos, que las restricciones te las tienes que dar tú mismo, es decir, no puedes ir a volar y ponerte a volar encima de una ciudad, porque por poco que sea, el avión puede hacerle daño a alguien. Sí, algún problema, sí. Claro, entonces procuras separarte de núcleos urbanos para que no ocurra ningún percance. Tenemos que tener una licencia, un seguro, porque así nos lo dice un decreto que ha salido, tenemos que estar asegurados, por decirlo de alguna manera, contra daños a terceros. No vale coger y decir, ala, volamos un aeromodelo y se acabó, ese aeromodelo puede hacer daños, entonces, pues bueno, nosotros estamos federados, pertenecemos a la Federación Aeronáutica de Castilla y León y a través de ella, pues tenemos un seguro que nos cubre los percances que podamos tener, no aquí volando a 300 metros, sino dentro del campo, a otro compañero, la hélice que le da... Hombre, y esta es un motor eléctrico, es decir, que no hace mucho daño, pero cortan, las hélices cortan. Y otros compañeros que llevan aviones de 50 centímetros cúbicos con unas hélices enormes y que eso si te pilla una mano te puede hacer mucho daño, entonces hay que cubrirse un poquito todo lo que pueda ocurrir con esto. Al principio de los dos vídeos veíamos el despegue del avión, ¿qué tal es de dificultosa esa maniobra? El poner el avión en funcionamiento, el coger altura. Es la más peligrosa, el despegue y el aterrizaje. El despegue, a lo mejor con un avión de verdad, pudiera ser más fácil porque bueno, estás dentro de él y ves dónde te está incidiendo el avión, qué es lo que te hace y tal, pero aquí ves, pero no sientes cuánto aire tienes de frente o cuánto aire tienes a la espalda, no sabes dónde tienes el aire. Entonces eso hay que más o menos, más o menos, calcular por dónde te puede venir el aire y despegar siempre mirando hacia el aire, pero sí es la más peligrosa, es donde se puede romper el avión. Y al aterrizar pasa exactamente lo mismo, es muy diferente aterrizar con el viento de frente a aterrizar con el viento de cola. Tú si estás con las gafas puestas, pues hombre, como no tengas a alguien que te diga pues vienes bien, vienes con el aire de frente, vienes con tal, pues claro, no eres capaz de... Sí lo notas porque llega un momento en que tú notas que el avión se va ladeando, se va intentando dar la vuelta, pero tienes que ser muy fino. Y un día con mucho aire, pues es más fácil, pero un día con poquito aire, pues no sabes muy bien por dónde te viene. Sí que es recomendable estar dos personas, entonces, ¿no? O sea, no uno solo dirigiéndolo, sino tener a alguien, bueno, de apoyo, ¿no? Y que le pueda asesorar en un momento dado o aportar algún dato más que no... Sí, lo que es el apoyo de la persona que está contigo es muy necesario, es decir, en cualquier momento puedes tener un percance, un cable que se suelta o el otro día las antenas que, porque son dos antenas direccionales, lleva un diversor interior que te va eligiendo de la antena cuál es la que mejor recibe, y entonces necesitas una persona que te esté moviendo la antena hacia dónde está el avión, aunque ahora mismo están saliendo personas que están utilizando mecanismos para que las antenas se autodirijan hacia de dónde está el avión. Posición de GPS tenemos, es decir, sabemos dónde está el avión porque lleva un GPS interno, entonces ese GPS nos envía la señal y la antena es capaz de direccionarse hacia dónde está el avión. Pero sí, el ayudante, no solo con todo esto, pero al campo y más con estos aparatos que puedes tener algún percance y tal, es muy necesario que llevar un acompañante que vaya alguien contigo. El volar solo no es bueno, no es bueno porque te puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, es mejor ir con alguien. ¿Os movéis cuando lo estáis manejando o estáis siempre quietos o a veces tienes la inercia de dar un paso adelante o atrás, no lo sé, o ves algo y... Sí, es muy curioso. O giras o no, porque tienes una sensación... Hay veces que estamos con las gafas puestas y estás con la cabeza así, torcida, con posiciones muy raras y procuras sentarte porque si estás de pies, tú solo giras el avión y te das la vuelta, intentas girar con el avión y te das cuenta, pero hay veces que sí, que estás con unas posiciones raras y dices, vaya posición que tienes, cambia la posición, que parece que estás haciendo cualquier cosa. Bueno, esto de lo que estamos hablando son los aviones de radiocontrol, pero también hay otros aparatos, digamos, en esta línea como los hexacópteros, ¿no? Sí, dentro de los... Tenemos unas imágenes también, pero contándose un poquito cómo son. Los copteros es la última tecnología que está ahora mismo en nuestras manos. Son pequeñas placas de circuitos impresos con ordenadores, que esos ordenadores son capaces de hacer funcionar a la vez, pues en este caso, como estamos viendo en el vídeo, seis motores a la vez y esos seis motores, la placa interna es capaz de decidir qué motor tiene que dar más velocidad o menos para mantenerlo estable, ¿no? La verdad es que es curioso, parece un OVNI y visto por la noche en vuelos nocturnos verdaderamente da la sensación de que es un OVNI y además le suelen poner luces como las del avión, pero en vez de ser estáticas, intermitentes. Entonces, vamos, la sensación es total. A lo mejor está detrás de algún fenómeno paranormal, entonces, puede explicar muchas visiones. Pudiera ser, pudiera ser. Yo, de hecho, no he podido traer el mío porque le dio un golpe y lo rompí, pero este es el de otro compañero que me vino a visitar a Zamora y me estuvo mirando. Ahora mismo estaba volando él solo, ¿veis? Está estático, él está, no sé, mira, con la emisora en la mano, ¿vale? Pero allí al fondo vemos el cicóptero que está funcionando. Hay de seis, de ocho motores, de cuatro, hay una gama muy alta y ahora mismo es lo último que hay en tecnología. De hecho, incluso hay policías que lo están empezando a utilizar. Hay una cosa muy curiosa. El otro día volando un compañero en la zona de, pues, Cantabria o Asturias, no recuerdo bien. Está en el foro y lo estaba escribiendo que había tenido un... Estaba volando, había ido a volar en un sábado y había visto un coche cerca de un acantilado y no le dio importancia. Y estaba volando con un hexacóptero. Al día siguiente volvió por la tarde a volar al mismo sitio y vio que el coche todavía seguía en el mismo sitio. Entonces, dice, bueno, a ver qué pasa y llevó el hexacóptero por la zona y con la cámara vio un señor que se había caído por el acantilado. Y, claro, llamó a los servicios de emergencia, se presentaron y salvó la vida de esa persona. Es decir, que también se está utilizando para otras cosas. Las policías le están viendo futuro para búsqueda de personas, tomas desde cierta altura que desde el suelo no eres capaz de visualizar y desde la altura sí, sobre todo en búsquedas de personas. Hace poco en un río han estado buscando a una persona que se había ahogado. No lo encontraron, pero bueno, estuvo por ahí un hexacóptero. Tiene mucha movilidad y se puede meter en cualquier sitio. A lo mejor eso, ¿no? Para acceder a zonas de redundancia y difícil acceso que sí se puede llegando desde el aire, vaya, porque al final es lo que esto te permite. Puedes verlo. El helicóptero, la verdad, obviamente. Bastante mal. Mover un helicóptero cuesta mucho dinero, un helicóptero de verdad. Y mover un hexacóptero, pues no estamos hablando de mucho dinero. Lo único que tiene que ser una persona entendida, pero no se necesita más. Es decir, con un policía que sepa volar con un aparato de estos, es capaz de hacer todas las funciones que puede hacer un helicóptero con cinco personas arriba. Porque uno tiene que, arriba, uno tiene que pilotar y otro tiene que estar con la cámara y tiene que llevar el copiloto y el otro tiene que llevar el ayudante. Bueno, yo me imagino que tendrán sus mandos para moverlo y tal. Y desde aquí, dos personas desde el suelo son capaces de mover. Porque, de hecho, con un joystick eres capaz de mover la cámara. Llevas dos cámaras, lógicamente, en los hexacópteros. Una es la que tú ves la visión de lo que es el hexacóptero del horizonte. Y otra, que puedes mover la cámara hacia el lado que quieras y ver las imágenes por donde quieras. Se han utilizado también en incendios, en incendios para colocar las personas. La UME, la Unidad de Emergencias Militar, creo que también quiere empezar con el tema este de los hexacópteros porque el jefe del grupo es capaz, desde arriba, desde el aire, ver la situación y colocar cada uno en su sitio y decirle que, mira, que el fuego viene por allí, vente para acá y veniros para acá, que os va a pillar. Y estamos hablando de un aparato que, bueno, como muy caro, como muy caro y como mucha historia que lleve, pues estamos hablando de 12.000 euros. Si metemos cámaras de muy alta resolución, claro, ya empezamos a subir todo, pero lo que es el hexacóptero... Pero no por el aparato en sí, claro. El hexacóptero, con 3.000 euros, tienes un aparato volando con seis motores, estabilización... De hecho, estos aparatos llevan tecnología de los aviones espía, ¿no? Eso es. No la misma, digamos, pero bueno, sí similar, ¿no? En esa línea, con lo cual, bueno, es algo que está muy avanzado ya también. Es igual, la tecnología es la misma, lo único que ellos tienen la ventaja de que, claro, a ellos le ponen una frecuencia en la que solo están ellos, y nadie les bloquean y entran, y nosotros tenemos que estar un poco en las frecuencias que están libres para poder utilizarlas en lo nuestro. Pero sí, la tecnología es la misma, pero a pequeña escala. A pequeña escala y al bolsillo del aeromodelista, claro. Bueno, estamos aquí conociendo el funcionamiento del aeromodelismo, sabiendo cómo funcionan estos aparatos y todo en parte porque este fin de semana se celebra en Zamora el quinto encuentro nacional de aeromodelismo virtual, ¿no? 17 y 18. 17, el sábado por la mañana y 18, pues se encuentra, se hace el quinto encuentro de aeromodelismo virtual, en el cual, pues se van a ver máquinas ya muchísimo más sofisticadas como las que estamos hablando antes del hexacópteros, y aviones también mucho más potentes, de cargar cámaras mucho más potentes, mejores. La verdad que, bueno, es el quinto encuentro y la pena es que no ha habido mucha aceptación, muchos me han llamado, el tema de la crisis, esto es un hobby, es caro, es el desplazamiento. La verdad es que ahora mismo no está la economía como para invertir en hobby, pero ¿de dónde venía el que se ha apuntado hoy? De Tenerife o de Gran Canaria. De Gran Canaria, sí. Es decir que de Madrid vienen muchos, del sur, de Huelva, de... ¿Cuántos asistentes habrá más o menos en el encuentro? 21 pilotos. 21 pilotos. Y están inscritos. 21 pilotos. De diferentes partes de España, ¿no? Estáis comentando. Sí, 21 pilotos, y que bueno, que ya digo que ahí es donde vamos a poder ver tecnología mucho más puntera que la que traigo yo hoy en día, y la mía es, pues con mis manos, hacer la maleta, las cositas, pero hay gente que, claro, que dispone de otros mecanismos para hacerla, o trabaja en un sitio de carpintería, que tienen maquinaria para hacerse sus cositas, entonces, claro, se van a ver unas maletas de todo. ¿Dónde vais a estar? Aquellos que quieran acercarse para ver todos estos aparatos y ver cómo se manejan y... Oye, ¿por qué no aficionarse al aeromodelismo también? ¿Dónde va a ser el encuentro? Disponemos de un campo de vuelo en Coreses, que nada, está a 7 kilómetros de aquí, y ahí, pues, nosotros enseñamos a volar a la gente, animamos a la gente a construir, a que sepan cómo vuela un avión, por qué vuela, pues, les enseñamos, les asesoramos en qué material, por qué material empezar, y no sé qué más decir. Pues que tenemos una página web, que además es el webmaster, es el que nos ha diseñado el logo del quinto encuentro, es un manitas... Soy chiquito para todo. La página, bueno, no es que demos mucha información, pero allí en la página tenemos el cómo llegar, eventos que hemos hecho... Contándonos un poco qué actividades habéis realizado en el club hasta ahora y qué proyectos tenéis de aquí a medio plazo, los meses que faltan del año... Hemos organizado, pues, campeonatos del mundo, de helicópteros fue, ¿no? Sí, en el 2005. En el 2005, en el 2002 hicimos un europeo de acrobacia, de F3A, que también vinieron, se metieron aquí ciento y pico personas, y luego, bueno, pues, a nivel nacional, pues, Open Internacionales, campeonatos de maquetas, de... Hicimos uno de turbina, ¿me lo recordáis también? Sí. ¿Cuántos socios sois en el club? ¿Cuántos 40? Sí, somos 40, somos 40, pero esto tiene que empezar desde muy joven. Yo recuerdo que cuando era pequeño, mi idea era volar, y como no pude en los grandes, me tocó meterme en estos. Pero sí, la verdad es que tienes que nacer con esto, y cuando entras de pequeño allá arriba, si te gusta, te quedas. Después está la segunda parte, que es el que dice, uy, qué bonito, ¿me voy a comprar uno? Pero claro, lógicamente, si no tiene experiencia y no sabe volar, pues, al final, ¿qué ocurre? Que lo va a partir y que se desilusiona. Pues, por ello, para eso tenemos el campo. Hay gente que está preparada, que puede enseñar perfectamente a montar y a volar un avión, y bueno, pero le tiene que gustar, claro. No es por un capricho de decir, me compro un helicóptero y al día siguiente lo vuelo. No, esto lleva un proceso de aprendizaje que es muy lento. Los chavales tienen la ventaja de que lo cogen enseguida. No sé si eran las maquinitas o qué, pero yo me asusto, yo digo, pero si es que con lo que me ha costado, con el trabajo que me ha costado a mí aprender, y que venga un niño a todo esto, sí que en diez días sepa volar, bueno, sepa mantenerse en el aire, ¿no? Bueno, es un hobby, pues eso, te enseña muchas cosas, pues, de construcción, de electrónica, de aeronáutica, o sea, es muy completo. Tienes que tocar muchos palos para poder volar. Y ahora, como la desventaja es de que te lo dan todo hecho, es decir, que compras el avión y ya está hecho, pero no sabes reparar, es decir, si tienes un percance, pues puedes no saber arreglarlo. Si vuela de lado, no sabes por qué, si cuando le das motor sube hacia arriba, no sabes por qué, es decir, que hay que llevar un proceso de aprendizaje, y los chicos estos de hoy en día, pues que tienen esa, son capaces de manejarlo de cualquier manera, pero realmente el aprendizaje... Es pausado. Es pausado, sí, lento, es muy lento. En cualquier caso, este fin de semana es una buena ocasión para que los que les apetezca se acerquen. El sábado por la mañana, decís entonces, vamos a recordar, el domingo durante todo el día. No, solo por la mañana. No, por la mañana, sábado y domingo por la mañana. Viene mucha gente de fuera y tiene que salir, tiene que salir pronto, tienen que hacer muchos kilómetros y hay muchos que ni se quedan a comer por esa razón, porque tienen después mucho camino. Pero lo bueno de esto es que, bueno, hay muchos encuentros, muchas reuniones, nos gusta entablar información... Eso te iba a decir, que imagino que será enriquecedor también, ¿no? Para vosotros que ya lleváis años poder intercambiar experiencias con gente con la que a lo mejor os veis periódicamente en encuentros de este tipo. Y podéis verlo. Hoy en día los foros son muy dados a todo esto y la verdad que intercambias mucha información por los foros y aprendes mucho también por los foros. Se está perdiendo el tema de los encuentros, de hablar de tú a tú con otra persona y que este te diga, pues yo creo, pues yo creo, pues bueno, pues al final creemos los dos y cogemos conclusiones. Los foros son muy fríos, hablamos mucho, se habla mucho. Yo tengo un problema de tal, pues mira, mira, fíjate esto, esto, lo otro, pero no es lo mismo que ir ahí al campo y ver el avión y decirle, mira, te pasa esto. O yo creo que es aquello. O mira, esa interferencia para mí es de que el vídeo no te llega limpio por lo que sea, por las antenas que son cortas o... El tú a tú, yo a mí me gusta mucho. ¿De dónde hay más afición? A nivel nacional, ¿en qué zonas es en las que más se practica el aeromodelismo? Pues yo diría que a lo mejor en la zona norte, pero es por el volumen de gente que hay. Y porque, bueno, Zamora tenemos 65.000 habitantes y si somos 40, yo creo que es una proporción muy buena. No en la proporción, si seguimos en Cataluña hay muchísima más gente y a lo mejor hay 10 clubs y esos 10 clubs cada uno tiene 50 personas. Es decir, que a lo mejor las ciudades pequeñas y sobre todo estas que están apartadas, que tenemos mucho campo alrededor, que tenemos mucho zona llana, plana, es donde más se hace aeromodelismo. Por ejemplo, para la zona norte tienen la desventaja del tiempo. Allí, claro, un día llueve y al día siguiente también. Entonces, la afición también se crea porque se va mucho al campo a volar, no porque vayas a volar un mes y al mes siguiente otra vez. Muy bien, pues Santiago y Rafa, muchas gracias por acercarnos a este mundo ajeno y desconocido para muchos, desde luego. Y nada, que vaya bien el encuentro, que se acerque mucha gente y que lo disfrutéis sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Seguimos aquí en Zamora es así, hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta cambiamos de registro y vamos a hablar de balonmano. Vamos a estar con el entrenador y uno de los jugadores del Inzamac para ver qué tal lleva la pretemporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!